Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Que bonita es la vida del rancho Se los digo con gran emoción Sol redondo y colorado Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, esperando que estén muy pero muy bien Yo soy Alina Albarrán y me siento bien contenta de que estés aquí Mis chuladas bellas, estamos a punto de lograr la meta de los 100 mil ¡Wow! Gracias a todos los nuevos que han ido llegando a este espacio De verdad, me siento bien contenta Sean ustedes cordialmente bienvenidos El día de hoy ando un poquito enferma de la garganta Pero con el corazón bien alegre, bien feliz de estar aquí De poderles compartir unos minutitos más de video De experiencias, de platicar con ustedes Mis chuladas, ¿se acuerdan? La milpita de aquí, de los vecinos Miren, ya está bien grande De hecho, ya está jiloteando Mira qué cosa más bella Qué cosa más hermosa, gracias a mi padre celestial Que ha estado lloviendo bonito estos últimos días Y se ha recuperado un poquito lo que es la siembra de los agricultores Mis chuladas bellas, el día de hoy pues vamos a hablarles de un tema Vamos a platicar, vamos a compartir Y no siempre es que ustedes aprendan de mí Yo ahora quiero aprender de ustedes Quiero que ustedes me compartan sus conocimientos Que aquí pues intercambiemos ideas, intercambiemos opiniones Y entre todos logremos pues saber el motivo por el cual Mi gallinita está poniendo huevos raros Huevos deformes, huevos diferentes Huevos pues no normales Ahorita se los voy a enseñar Y lo raro amigos es que No he detectado qué gallina es Ya me percato de tres huevos así Ahorita tengo dos por aquí que les voy a mostrar Pero quería iniciar el video aquí Así que bueno pues antes que nada Te invito a que dejes tu like Que te suscribas si no lo haces Y recuerda estar leyendo aquí abajo tu punto de vista Vamos de que lado A donde están mis gallinitas Y hoy les vine a regañar a los gansos Para que me dejaran grabar Porque un escándalo que tenían Digo yo con la voz media Mediafónica que no puedo hablar Y ellos con su escándalo Pues obviamente se iban a escuchar más ellos que yo Pero bueno te ya entendieron Ya no por allá Mis chuladas Pues bueno vamos para allá Y les voy a enseñar los huevecitos De esta gallinita Que está poniendo huevos Huevos este Pues raros Bueno ahí están Hola mis ganchitos Están regañados Están regañados No se quean No se quean Mis chulos Ay tan bellos ustedes Tan bellos Venga si vamos para acá Por aquí Los pavitos Los pavitos amigos Que miren Hoy estuvo trabajando mi esposo Aquí en casa Y este Por ahí le está condicionando Un bebedero Se acuerdan que antes Ese bote Que ustedes miren ahí Miren Justo ese Ese bote Antes estaba allá abajo En el gallinero Y pues teníamos que Cargar agua desde aquí Y llevarla hasta allá abajo Y bueno pues ahorita Lo que Lo que estamos haciendo Es que el puso ya El bote aquí arriba Y Puso una extensión aquí De Para Una división aquí Para ponerles agua Aquí a los pavos Y la otra manguera Que va directamente Hasta allá abajo Para ponerles Este Pues agua A las gallinas Y yo no estar acarreando Hasta acá Bajo Por aquí el espantapájaros Ahí está Con un Disco Un CD Que alguien me dijo De ustedes Que se lo pusiera Y vengan Vamos para acá A ver las gallinitas Y bueno pues miren Ya estamos acá Dentro del Espacio Donde tengo las Gallinas Donde tengo Pues la mayor parte De los Pollos ya grandes Adultos Este Si amigos Miren les quería enseñar Bueno Antes que nada Esa Lámina Que ustedes miran Ahí Esa canaleta Se va a poner En esta parte De aquí Del techo Porque ahorita Que ha estado lloviendo Mucho Nos hemos dado cuenta Que se empieza Como a hacer Unos Pues de la lluvia Que cae Empieza a hacerse Ya el borde De ahí Y no queremos Como que Como que se haga Muy mucho El agujero Entonces mi esposo Va a poner Ya está de hecho Acomodándole Ahí esos Esos pedazos De palito Ahí Para acomodar La canaleta Y el agua Acá Pues un poquito Más afuera Por aquí Los nidos Amigos Y les quería enseñar Por ahí están Una gallinita poniendo Y El huevo Que les quiero enseñar Es este Miren Ojalá se alcance A ver Ojalá se alcance A apreciar Parece como Un huevo Pues Eñedido Como Con varias Divisioncitas Miren Se alcanza a ver Miren Ahí está En la parte de abajo Pues se mira así Miren Y traje otro Dejen poner este aquí Y agarro el otro Nomás que este Se me medió Se me medió Este quiso estrellar Lo siento como delgado Al principio Siente que era grueso Pero no Miren como se mira Fíjense Lo ven Miren Como si Fuera un papel Que Una hoja Que arrugas Que aprietas Y que después La vuelves a desenvolver Miren como quedó Como se mira así Miren Aquí Lo ven Y este Y este El huevo está grande Tiene un tamaño Pues Digamos Que Que grande Lo raro Es que Pues como está De manera externa Y ahorita Les digo que acabo de Lo junté Lo junté con aquel Y que se me dio Estrella aquí Entonces este pues Igual Lo voy a quebrar Para ver Cómo está por dentro Lo voy a quebrar De hecho Les voy a mostrar Y si No he detectado Qué gallina Es el que Está poniendo No sé Qué gallina Sea Solo pues Ya encuentro El huevo Pues por acá Ya en el nido Y lo raro Es que es Un único huevo Así O sea Un único huevo Me refiero Que es Una única gallina La que Los está poniendo Así Raros Deformes Ustedes Qué piensan Qué es Qué es Qué será Qué será Qué será Qué será Pues miren Déjenme les cuento Déjenme les digo Déjenme les platico Lo pondré por aquí Y Les voy a decir Lo que yo Estuve investigando Lo que estuve leyendo Es que pues Esas uniones Que se miran Son como las capas Por las cuales Que tuvo que haber sido Formando el huevo Pero no alcanzaba A sellar Pueden ser diversas Las causas Diversas las razones Diversos los motivos Algunos de ellos Puede ser Uno Puede ser Que se deba A Parásitos Que las gallinas Tengan parásitos No lo creo En mis aves No lo creo Porque fueran Más de un huevo Que está así Y solo es una gallina La que está poniendo Los huevos así Y pues porque Yo las estoy Desparasitando De manera continua Ustedes se dan cuenta Que les pongo Desparasitante natural En su agua En su comida Y bueno Tratamos de Tenerlas lo más Desparasitadas posible La segunda causa Dice que puede ser Por Algún antibiótico Que yo les esté dando En este momento No les doy Ningún antibiótico Digamos Suministrado Algún antibiótico Pues ya Más fuerte Digamos Yo los únicos Antibióticos Que les doy Es de manera natural Y fueran Todas las gallinas Las que están poniendo Los huevos así Y no No es el caso Entonces yo Para mí es descartado También El otro Puede ser Exceso de calcio Que esté tomando La gallina En este momento No les he dado Calcio a mis gallinas Ustedes saben Que yo también Les doy a mis aves Calcio natural Y en este momento Pues no No les he dado Que ya tengo bastante Bastante producto Para hacerles calcio natural Y no No les he hecho Calcio natural Entonces Pienso yo Que Que puede ser Si Quizás pueda ser Esa la causa Pero porque la gallina Ya por naturaleza Traiga exceso de calcio No porque yo les esté dando Exceso de calcio De hecho Ahorita ustedes Pueden ver por ahí Algunas gallinitas Que ya empiezan A vestirse De De plumita Miren aquella Que ya tiene montón Un montón De plumita Yo les dije Recuerdan Que de plano Hay algunas gallinas Que son gallinas grandes Por ejemplo Esta Esta gallina Es difícil Que se le vuelva a llenar Ahí todo su plumaje Porque ella es una Gallina grande de edad Pero esas que son jóvenes Yo les dije Cuando Todo esté verde Cuando todo Este Ya haya Este Pues Mejorado el clima Acá en mi región Ustedes verán Que el plumaje De mis gallinas Comenzará a cambiar Así que Ahí está Ustedes ya pueden ver La mejoría De muchas de mis gallinas Si no porque Hay exceso de gallos El único gallo Que tengo Es este Y no me preocupa Tener más gallos En este momento Porque el huevo No es para Para incubar El huevo No es para Seguirlo produciendo Para que nazcan Pollitos Huevitos Para que Para incubarlos Pues entonces No tengo problema Ahorita Los huevos Son para consumo Y Amigos Aquí llevo Como 10 minutos Hablando Y yo creyendo Que estábamos Grabando De hecho Encontré Otro huevo Por allá Justo con aquella gallina No sé si sea Esta la causante Que ya la hayamos Descubierto La causante De los huevos Este Raros De los huevos De formes De los huevos Añadidos Y resulta Que esta cosa No estaba grabando Nada Este Ya ahorita Como que se trabó Y decía Error de grabación Entonces Ay yo no supe Ni en que me había quedado Ni que grabé Y que no Pero bueno Resulta Que pues ahorita Amigos Está una gallina Ahí poniendo Vamos a descubrir Si es esa Vean Ustedes Este Será Esa la causante Será esta La Que está Poniendo Los huevos Así Vamos a ver Miren A ver chula Déjame ver Serás tú Me dejas mirarte Deja Deja ver El huevito De hecho No es el único Que está A ver Unos picotazos Que me pegan Ya pienso No me vayas a picar No me vayas a picar Tantito Tantito Ay Tantito Tantito Ira 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 No me piques fuerte Chulita Este no es Ahí está Ira Ahí está Ahí te lo dejé Acá está el otro Miren Este Este Miren ¿Creen que sea este o no? ¿Ustedes qué piensan? Miren Miren Fíjense cómo está el huevo Vamos a enfocarlo un poquito más Cómo se mira aquí en la parte de abajo Se le miran unos ligeros puntitos Cómo Cómo añadido A ver Díganme Cuéntenme ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Cera Cera Escuchaba esa canción Está bonita ¿Verdad? Ay 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 ¿Quién será? ¿Quién será? Titirimácara Cúcara Fue Pues no lo sé No lo sé amigos Pero déjenme por favor Aquí en los comentarios Ahorita pues No sé si lo abro No la verdad es que ya comimos Y no sé si lo encuentro feo Pues no me lo voy a querer comer Déjenme en los comentarios Si ustedes quieren que en un próximo video Yo les abra El huevo Para que ustedes Para que lo 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 vean de adentro Cómo están Pues voy a juntarlos Pero ahorita son 13 Los voy a ir separando Porque pues no los puedo vender así No los puedo comer tampoco Porque bueno Comer no sé A lo mejor los voy a abrir Voy a ver a ver qué tal están Y pues ya voy a juntar huevitos Vamos a ver por acá A ver cuántos hay De hecho ya junto a mi esposo Me dice que 17 Hace un rato Pero no me acuerdo Voy a ver ahí Están 12 Quién sabe cuánto tenga acá la gallinita Y pues sí chuladas Prácticamente pues es eso Yo ya los voy a dejar Porque ando lavando Este Y pues con la novedad De que todavía andamos Con nuestra lavadora Normal No todavía no tenemos Lavadora automática Gracias a todos los que me comentaron En aquel video Y me sugirieron Que comprar la lavadora automática Que sí necesito Que sí me ahorraría mucho tiempo Porque yo sé Aquí ya es nada más sacar Bueno Echar la ropa obviamente Le echar su jaboncito Le puchas ahí Y ella se encarga de hacer todo Ya también necesito Hacer otras cosas Otros quehaceres Y ya nada más Este Te encargas de 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 tenderla Ya está Pues seca prácticamente Este Y con estos calores Que hace acá En dos por tres Pues ya está lista Y no pues yo sigo todavía Ahí está un huevo allá Será de las Gansos No La pata Las patas ya Comenzarían a poner Guau Veo un huevo tirado Allá Ahorita me voy a pasar De aquel lado Y lo voy a descubrir Sí Entonces estoy lavando En mi otra lavadorita Y ahí pues echarle El agua Sacarle Sacar la ropa Enjuagarla Echarles el suavitel Por separado Subir a tenderla Bien mojada Este Bien pesada pues Y bueno es más trabajo Pero primeramente Dios Primeramente Mi Padre Celestial Ya estaremos estrenando Pronto lavadero 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 Lavadora Y ya les estaré platicando Porque ustedes son mi familia Ustedes merecen la pena Que ustedes se enteren De este tipo de logros Que tengamos por acá Mis chuladas Me despido Quieren ver si es huevo De pata Pero por qué Tendría que estar Haciendo ahí Está raro No lo sé No creo que sea huevo De pata Quizás sea de gallina Pero bueno Ya les dejaré saber En un siguiente video Cuídense muchísimo Que mi Padre Celestial Los cuide Los bendiga Estaré leyendo aquí abajo En los comentarios Su punto de vista Ustedes por qué piensan Que el huevo está así A qué se debe Que me recomiendan Hacer con ese tipo De huevos O con la gallina Si es que la descubrimos Si logramos dar con ella Qué gallina es la que está haciendo Poniendo los huevos así Denme recomendaciones Denme tips Y yo los espero En un siguiente video Cuídense muchísimo Los quiero Gracias por todo su Valiosísimo apoyo Nos vemos Bye bye Tengo mil viajes Con mi guayú Nada me importa Si no estás tú Fiesta en tu luz Lluvia de estrellas La noche espera